Gianluca Lapadula fue el héroe de Cagliari al anotar gol con el que salvó a su equipo del descenso. Tuvo tenso cruce con colombiano Jerry Mina, buena asistencia de Marcos López con Feyenoord, así iniciamos con una video más del canal. Arrancamos con las mejores novedades del día aquí en Gol Viral, Gol de Lapadula. Gianluca anotó el 2-0 sobre Sassuolo y salvó a Cagliari del descenso. Gianluca Lapadula no perdonó a los 90 plus y uno y canjeó un penal por gol, decretando el 2-0 de Cagliari sobre Sassuolo en el Mapei Stadium. Con este tanto, los sardos confirmaron su permanencia en la Serie A para la temporada 2024-25. Gianluca Lapadula no arrancó muy bien la temporada 2023-24, pues se sometió a una limpieza en el tobillo derecho y se perdió los primeros compromisos del Cagliari en la Serie A, además del arranque de las eliminatorias 2026 con la selección peruana. Por tal motivo, el delantero nacional no pudo reeditar la tremenda recha goleadora con la que llegaba desde la Serie B, donde marcó 25 goles en 40 partidos. Sin embargo, este domingo enterró todo eso en el pasado y se vistió de héroe para colocar el 2-0 sobre Sassuolo, rubricando la permanencia de los sardos en la máxima categoría del fútbol italiano. El partido de este fin de semana, válido por la 37ª jornada del Calcio, era súper importante para el equipo del Bambino, pues dependían de sí mismos para evitar el descenso a la Serie B. En ese sentido, Sassuolo no iba a ser un rival porque también se estaba jugando la vida y tenía mínimas opciones de quedarse en primera división. Así pues, Cagliari recién pudo ponerse en ventaja en la etapa complementaria, gracias al tanto del italiano Matteo Prati a los 67. No obstante, existió un episodio demasiado deslucido que pudo opacar la jornada heroica de Il Peruviano. Al momento que el 9 consiguió la falta que devino en el penal clave, a los 90 minutos, el colombiano Jerry Mina abandonó sus labores defensivas para conminarle a su compañero que le entregase la pelota. Desde la perspectiva del espigado central cafetero, él merecía canjear la infracción por gol debido a que en los últimos lances cumplió con esa función. No vio venir que la padula se negaría por una sencilla razón. La fabricación de la pena máxima fue suya y el responsable de lanzarla era él. Aquella respuesta o interpretación enloqueció a Jerry Mina quien, de acuerdo con una secuencia de imágenes elocuentes, persuadió primero al delantero peruano a que le cediera su lugar y al ver frustrado su intento lo careó y amenazó levantándole el dedo índice a manera de advertencia. Lo que vino después fue una especie de contención de un grupo de futbolistas del Cagliari para que el defensor colombiano se marchara del corazón del área y dejase en paz a la padula, quien cumplió con éxito su cometido certificando el triunfo 2-0 frente a Sassuolo y certificando la permanencia en Serie A. Marcos López reaparece en Feyenoord, importante asistencia en goleada contra Excelsior en cierre de Eredivisie. El lateral peruano fue titular en la última fecha del campeonato neerlandés. Aprovechó su oportunidad para demostrar que aún puede ser de utilidad en el próximo ciclo. Después de varias lunas ha vuelto a escena Marcos López en Feyenoord. El CT de Arne Slott, próximo entrenador del Liverpool de la Premier League, dispuso un plantel alternativo para el juego de cierre de Eredivisie contra Excelsior en casa. Consciente que el futbolista peruano fue una constante pieza de recambio a lo largo de la temporada, el técnico Slott quiso darle una oportunidad en el partido de despedida y este no decepcionó ni desentonó mucho menos. Ubicado como titular en su franja izquierda, López fue clave para conformar el bloque bajo que jamás concedió chances a los rivales. Su momento más importante, entre tanto, fue cuando aportó con una asistencia que, a todas luces, demuestra que todavía tiene credenciales para ser de absoluta utilidad en Feyenoord. Alrededor de los 74 minutos, y con un resultado totalmente favorable gracias a las dianas concretadas por Chernot Trauner y Ondrej Linger, se dio la aparición clave de Marcos, quien se alejó de su carril para posicionarse a metros del área de Excelsior y asociarse con sus puntuales ofensivos. El ex-sporting cristal no dudó demasiado en apoyarse con David Hanco, cuya liberta en el corazón del área le sirvió de referencia para asistirlo y así este pudo facturar el 3-0 con un muy buen lanzamiento imposible de bloquear para el guardameta Stein van Gassel. La goleada, entre tanto, terminó de sellarse con una anotación de penal sobre los 86 minutos, convertida por el joven Lucharel Gertruida. Así las cosas, el Feyenoord dio por terminado su curso posicionándose en la segunda plaza de la clasificación por detrás del campeón PSV Eindhoven. Aún así, la campaña no se considera del todo desastrosa, dado que los de Slot pudieron consagrarse campeones de la KNVB Becker. López, futbolista residual. El traslado de Marcos a la poderosa Liga de los Países Bajos supuso un enorme paso en su carrera toda vez que el Perú posó sus ojos en su nueva andadura, la primera en la élite de Europa. No obstante, a la luz de los hechos, su movimiento no ha sido del todo positivo con respecto a continuidad, dado que en sus dos primeras temporadas ha habitado más la banca de suplentes del Feyenoord que los gramados. La poca continuidad del lateral peruano obedeció a la consolidación de Kilinshi Hartmann, joven promesa nacional que incluso llegó a ser llamado por su selección. Lamentablemente, una seria lesión lo apartará por cerca de un año de la actividad deportiva. Di tutto siamo tutti contentissimi per aver raggiunto il nostro obiettivo che era quello di rimanere in Serie A ed era il più importante perché era l'obiettivo comune e poi è stata una stagione davvero bella, abbiamo sofferto, abbiamo gioito e si chiude il cerchio, si chiude un micro ciclo di due anni dall'anno scorso iniziato con il mister. Devo dire che è stata una stagione personalmente di sofferenza, un infortunio dopo l'altro, mai mi si era aspettato un'annata del genere, però l'importante era essere presente oggi, in questo momento importante davvero sono molto contento e orgoglioso. Ai nostri tifosi non c'è nulla da dire, c'è solo da ringraziare una regione intera. Quando sono entrato nel riscaldamento e ho visto quella curva devo dire che mi è venuta la pelle d'oca. Grazie mille ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gol de Cagliari El zurdo le metió un bombazo abajo Ahí fue con Sigli pero se le hizo imposible Dos para Cagliari Para que celebre la padula con toda la gente que hizo Más de 700 kilómetros para llegar a Reggio Emilia Cero para Sayuolo Los partidos extremos se juegan así Al límite lo entendió Cagliari Durante el primer minuto ya estaba claro Cómo tenía que jugar Puño cerrado, el festejo del chico Los suplentes que van a la cancha Nández que va a buscar a Ranieri para saludarlo, para abrazarlo Este es un gesto claro Y así terminamos con la edición futbolera del día de hoy Gracias por mirarnos y suscribirse al canal Comenta sobre las noticias del día Y nos vemos con más info deportiva aquí en Gol Viral